A ver, lo cantamos para todos los seres queridos que se fueron más allá Vamos a recordar nuestras amistades de aquellos años hoy presentes Nada es tuyo, nada es mío, Dios me regala esta vida hermosa Cada uno sabe lo que hace con ella, todos somos amigos Ellos se fueron y está al lado del Señor Esta canción para todos los amigos que nos vas allá Para Gerson Para la familia Mendoza, donde es tan increíble, Rosimena Para Reina Esta canción para todos los amigos que nos encuentran más allá Sin llorar, sin llorar, señores ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Ven! 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 Tanti López Tare López ¡Ven! ¡になります! ¡Aquí lo jugó! ¡INCHERLO! interrogando Hola, señor delitón, buena delitón a la distancia Lo cantamos a ver todos Señora, señora Hoy nos dejaron para siempre De más alentanita Otra vez Te lloramos, te comentamos Pero nada hará que vuelva Señora Ay, Dios mío Tanto fuerza para dejarme partir Fuerte, fuerte Alguien, por favor, que me despierta De este horrible sueño Dios mío, protégenos Ahora que ella está contigo Fuerte, fuerte Dios mío, ayúdalo A encontrar un sueño eterno Dios mío, protégenos Ahora que ella está contigo Sin llegar Dios mío, ayúdalo Dios mío, ayúdalo A encontrar un sueño eterno A ver Fuerte de nosotros, ser querido Han perdido A un ser querido Hoy por hoy Ya no está con nosotros Hoy en día Está al lado del Señor Y las palmas Arriba Y los brazos Arriba Eso sí Puedo hacer 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 Para siempre Te vas a la eternidad No vas, te lloramos, te comentas, pero nada hará que duerme Ay Dios mío, dando fuerza para dejarte partir Alguien por favor que me despierta en este horrible sueño Ay Dios mío, levanta señores Dios mío, protégelo, ahora que ella está contigo Dios mío, ayúdalo a encontrar un sueño eterno Dios mío, protégelo, ahora que ella está a tu lado Ayúdalo, porque en esta vida Salud No ganas cerveza, sentimiento, sentimiento Y he hecho canciones Gracias, gracias La gente de Gaviria Para grupos de baños Grupos de baños Sí La gente hermosa de Gaviria Para baños Para baños Para baños Salud, salud Para coño Y las palmas Arriba Y los brazos Arriba Y las palmas Todas Ahora lo cantamos A ver Hoy nos dejas para siempre Te vas a la estrellita Sin llorar Te lloramos Te lloramos Te comentamos Pero nada Hará que vuelva Ay Dios mío Damos fuerza Para dejarme partir Alguien por favor Dime Quiero De este horrible sueño Y los amigos Lo cantan Y yo protégelo Ahora que ya está contigo Dios mío Ayúdanos A encontrar Un sueño eterno Otra vez Dios mío Protégelo Dios mío Ahora que ya está contigo Dios mío Ayúdanos A encontrar Un sueño eterno Ese pasito Pasito Ese pasito Pasito Son, son ¿Qué le pasa? Ese pasito Se da el gas Ese pasito Se goza Sí Ese pasito Se da el gas Son Fuerte 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 Se goza Ahora Ese pasito Ese pasito Pasito Ese pasito Pasito Ese pasito Ese pasito Pasito Ese pasito Pasito ¿Dónde está? Feliz cumpleaños, el resto, la gente es raro, aunque esté oscuro no es claro, la María ya que vi, y le ha sido fuertecita, 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 fuertecita. Ahora, salió, 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 eso sí, regó, y las palmas, palmas arriba, y las palmas, palmas arriba, y las palmas, palmas arriba.